Es un orgullo que la gente me quiera tanto, que la gente me apoye, y espero seguir viniendo, seguir siendo parte de esta gran familia, de esta gran empresa, y esperemos ver próximamente esta arena, en todos los tiempos, claro, hasta mejor. Así es, ¿cómo te sentiste con los debut de los juniors, por ahí, Mr. Niebla, te reencuentras después de... Bueno, Mr. Niebla y yo tenemos una gran historia, una gran rivalidad, entonces nunca he sido un rival fácil, pero a mí me enseñaron que, aunque te rompan la madre, hay que soltar putazos, hay que darles, no hay que tenerle miedo a nadie, como dijo Juan Gabriel, me puedes meter lo que sea, menos miedo, entonces yo subo al ring a entregarme, y el cariño de la gente no lo puedo... no corresponder con una mala lucha. Yo tengo que subir a ver lo mejor del chocer. ¿Cómo te sentiste igual, con muchos nervios? Mira, yo siempre tengo nervios, cuando subo al ring, se me quitan al primer raquetazo, ¿no? Pero no pasa nada, yo creo que el día que yo pierda los nervios, dejo de ser profesional, dejo de ser el mil por ciento guapo. Para mí es un orgullo que la gente me quiera, me aplauda, me grite, me apoye, ¿qué te puedo decir? El que es guapo es guapo, y el que no, pues vean a este, vean, está jodido. Niebla, un saludo a la gente. Oye, ¿tu hermano perdido, compadre? Este, no. Señores, si ven a Mr. Niebla, dígale que aquí está su hermano, que venga por él, no se agacho, aquí está, que ya se lo lleve allá a la pensil, dile, lléva a él y a su hermano, el Perico, el Perico, Zacariel, son tres, ya van tres y conozco, y bueno, ya para despedirnos, quiero mandarle un saludo a toda la raza bonita de Monterrey, de Cádiz, de Nuevo León, y decirles que, y recuerden, si en la calle nos vemos, así nos saludamos. Un saludo para el blog de la lucha por último. A toda mi familia, el blog de la lucha libre, les mando un saludo. Mil por ciento guapo. Gracias, Choker.